No se va a empujar al agua No se va a empujar No wey Vas a caer, dale No wey No pasa nada No wey Ya wey Pinche pendejo wey Ya Pinche vato Ya nada wey Ya wey Ya wey Por favor Idiota Te bañaste Yo me dejo Idiota Pinche pendejo wey Perdón Edgar No peines